¿Qué es el impacto que iba a tener la Reserva Federal? Y fíjense que después del martes que se reunió la Reserva y mantuvo fija prácticamente su tasa de política monetaria, eso le daba al Banco Central de la República Dominicana mayor espacio para hacer estímulos. No es la magnitud de los primeros estímulos, sin embargo, nosotros adelantamos que los estímulos iban a seguir. ¿Por qué? Miren, el Banco Central tiene un gran reto y es que la política monetaria sea tan fuerte e impacte tanto en esta segunda mitad para que la economía pueda terminar con un crecimiento cercano al 4%. Por ejemplo, los pronósticos que nosotros hemos hecho, que si la economía dominicana en promedio termina con un 2% en estos primeros seis meses, tendría que crecer un 5% para terminar con 3.5. Y si quiere llegar a la meta de un 4%, tiene que crecer por encima del 5% en la segunda mitad, en promedio. Entonces, los estímulos que el Banco Central precisamente ha venido otorgando al sector financiero para que eso se distribuya al sector de comercio de MIPIMES, a los sectores de los hogares, tienen que ser estímulos suficientes. Y esa decisión del Banco Central de seguir otorgando, en este caso, 25 mil millones adicionales a los estímulos que se han otorgado y que completan 119 mil millones de pesos, claramente va en esa dirección. Pero hay, esta decisión de ayer, se produce después de un escándalo que estremeció el mundo económico, una información de que los primeros recursos no se habían usado para estimular a la pequeña, mediana empresaria, a los sectores productivos, sino que habían sido destinados para refinanciar deudas. Es algo muy importante porque había un reclamo de una parte de sectores e incluso hasta de los mismos hogares de refinanciar, vamos a decir, deudas que tenían para aprovecharse de tasas de interés mucho más bajas. Y eso estaba pendiente ahí. Incluso, un dato que casi no se mencionó es que de los estímulos que se dieron en la pandemia, todavía dos años después, había más de 92 mil millones de pesos que los bancos tenían disponibles que no encontraban colocación. Entonces, claramente, había un tema ahí importante del tema de la captación, de otorgamiento de esos recursos del Banco Central de ese momento. Entonces, yo creo que, a pesar de todo, al Banco Central y a la economía dominicana le conviene... El refinanciamiento. Claro. Y además también que se vaya otorgando para nuevos préstamos. Porque yo creo que eso es lo que va a oxigenar a la economía dominicana y darle cierto nivel de impulso en esta segunda mitad. Es un gran reto, vuelvo y reitero, que tiene el Banco Central. Pero dicen que también, gente que sabe cómo funciona el negocio financiero, coge el préstamo, 9%, 8%, 7%, lo coge y no lo invierte. Bueno, ahí entonces... Si no, entonces lo usa para comprar después dinero y ganarse un dinero. Claro. Eso es un elemento que yo creo que hay que controlar esos aspectos. Se dan especulaciones con recursos baratos. No hay que olvidar que esos recursos que el Banco le coloca al sector financiero son un 3%. Y al margen de intermediación es bastante atractivo. Porque si te lo coloca un 3% y tú luego lo coloca un 9%, estamos hablando de un margen de intermediación de un 6%. Y como consecuencia, el Banco Central tiene que ser muy estricto con respecto a la colocación de esos recursos y al uso de esos recursos. Porque esos recursos no pueden ser para especulación. La economía dominicana no necesita ahora un proceso especulativo. Lo que necesita es una inversión. Inversión en sectores incluso de las pequeñas y medianas empresas que han reclamado que una parte importante de esos recursos todavía no le habían llegado. Y estar aplicando esos controles el Banco Central. Debe hacerlo. Debe hacerlo porque yo creo que tú no puedes sencillamente jugar con los recursos que están destinados para reactivar un sector y entonces tú lo utilices para fines de especulación. Se da de todo. Y por eso es que el organismo regulador tiene que ser un organismo lo suficientemente competente, que yo creo que el banco lo es, y también tener y dar las sanciones de vida cuando se desvíen recursos que están destinados para... Y tiene la economía dominicana capacidad para resistir un aumento casi brusco del circulante. Estamos hablando de 119 mil millones de pesos. Y hay producción, hay dinamismo de la economía que se corresponda con eso. Bueno, en primer lugar, para tú iniciar el proceso de activación de la economía, tú tienes que abaratar el coste del dinero. Eso era un elemento importante. Y eso es lo que está haciendo el Banco Central. Y eso es lo que está haciendo el Banco Central. Y también aprovechando de que los niveles de inflación, y básicamente esa inflación subyacente, que es la que depende de la política monetaria, de la cantidad de recursos que el mismo banco coloca, ha venido cediendo y está cercano al techo de la meta de inflación. Por lo tanto, esos son dos elementos que le permiten un margen para otorgar. Pero también que la política monetaria en los Estados Unidos se ha pausado. Y eso también es un elemento importante que le da al Banco Central espacio para colocar recursos. No hay miedo por inflación. No, yo pienso que no. Yo creo que el tema de la inflación aquí, y la inflación fuerte, fue una inflación importada, o el componente importado. Pero yo creo que el componente monetario todavía no es un elemento causante de la inflación que hubo en la República. Se nos acabó el tiempo, profesor. Gracias a ustedes por la sintonía. Gracias a ustedes, como cada martes, por pasar y edificarnos en términos de economía. Mañana a las 7 de la mañana, don, volvemos a encontrar. Así es. Gracias a ustedes.